Con Coño Mayra, con Coño Mayra, con Coño Mayra, creo que, a ver, si es verdad que es el papá de su hijo y siempre le van a preguntar por ambos padres de sus hijos, para ver cómo está la relación, porque es el morbo de la gente, la gente siempre va a estar queriendo saber si se llevan, si no se llevan, si visitó al bebé, si no visitó, si le pasó, si esto es de lo otro, y uno va a elegir y decidir qué responder y qué no. No, creo que está en su en vivo, obviamente nadie la está obligando a responder, si ella responde es porque quiere responder, porque si no quisiera, no lo hiciera, pero tampoco le veo nada de malo, no, que responda, está aclarando y está dejando, déjeme terminar mi comentario, está dejando las cosas claras y es verdad, o sea, el tema está candente, por supuesto que sí, pero recordemos que en este programa tenemos a alguien que le encanta hablar de ese tema y que en el tema de sexualidad es muy abierto, yo qué tengo que ver ahí, sexología, usted es la maestra, yo solo me voy a referir al tema en lo siguiente, yo si me he besado un negro, no, 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 nunca he abordado un caballito por atrás, donde nos pega el no uno a mucho, porque sí, porque nos cortan, donde no pega el sol, al hombre, no했o, pero el negro sí va a estar rico y yo me he besado una verdadera experiencia. Mira yo te voy a decir algo, ni soy solapada, es más, he dicho siempre que me encanta el sexo, oiga su mamita y mi papito puse esa月, no me pueden Jimmy HEA, yo no puedo decir siempre me he dicho adoro el sexo creo que es una parte muy buena hay personas que son frígidas que les pueden servir todo, pero una cosa es que yo diga abiertamente que me gusta y disfruto el sexo, a que yo cuente detalles íntimos que son solo míos, entonces de ahí a allá del tema soy muy respetuosa no soy curuchupa a mi me huele la imaginación con usted, porque si yo la veo así abierta en pilates, no me la imagino en otras cosas ahora sí, cámbiame cámbiame y y y y y y y Gracias por ver el video.